¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a Pixelbox, espero que se encuentren súper, súper bien. Soy Diana Monser y como saben, todos los meses aquí el team de Pixelbox agarra una selección de juegos móviles para recomendarles, así que preparen sus pulgares para conocer los 5 juegos móviles que les recomendamos este mes. Damos inicio con Pixelbox. Y arrancamos con Mobile Legends Bang Bang. Este juego es muy parecido al LOL en cuanto al estilo del mapa, las torretas y los íconos del minimapa. Como en todos los MOBA vamos a contar con roles como magos, asesinos, soporte, apoyo y también vamos a tener batallas de 5 contra 5 en tiempo real y con oponentes reales. Vamos a contar con un mapa clásico de 3 líneas, 4 bosques y 2 bosses. Y un dato curioso de este juego es que tendremos un soporte offline inteligente para que tu personaje sea controlado por la computadora si pierdes conexión momentáneamente. Cosa que no te va a suceder si tienes Data LT de Movistar. Y para todos los amantes del juego Clash of Clans y de los zombies, tenemos el juego perfecto para ustedes y se llama Zombies Anarchy. Este juego es muy parecido a Clash of Clans, pero obviamente que con zombies. La verdad que el juego se ve espectacular y en lugar de crear tropas, tenemos que encontrar sobrevivientes. El objetivo del juego es simple, tenemos que defender el campamento, mejorar edificios, hacer raids para otros jugadores, para recolectar materiales, etc. La verdad que el juego está súper brutal y muy recomendado. Y seguimos con un juego que nos recomendó Lionel o mejor conocido como Lord McFly que es parte de aquí del team de Pixelbox y él nos recomienda el juego Detrayal. Esta vez Peter Molynox nos trae un juego que es relajante y hermoso, en el cual el objetivo, lo que tenemos que hacer es conocer el mundo, hacernos ricos, tener un hogar y unirte a una comunidad. Eres un viajero sin muchos recursos, pero que te irás labrando un destino con la ayuda de otros viajeros y campamentos donde vamos a adquirir nuevos objetivos para realizar durante el viaje. Es un juego donde tenemos que pensar también ya que tendrás que fabricar ropa, zapatos y sombreros, ya sea para mantener vivo y sano a tu personaje o para comerciar y obtener otros materiales necesarios. ¡Excelente recomendación Lionel! Y seguimos con Pinout, un pinball totalmente reinventado con música retro, luces neón y como una carrera contra el tiempo que nos va a tener así comiéndonos las uñas y al borde del asiento. Este juego la verdad está súper brutal, es bien divertido, bien adictivo y algo curioso de este juego es que a pesar de ser gratis no hemos visto ningún anuncio en él y ofrece también algunas compras dentro del juego para poder tener checkpoints y empezar desde donde queramos. Yo no sé ustedes pero yo siempre he dicho que los zombies más cute que yo he visto en toda mi vida son los de Plan vs. Zombie y en esta ocasión les recomendamos el juego Plan vs. Zombie Heroes, un juego de cartas coleccionables en donde vamos a tener que mejorar a nuestros personajes ya conocidos de la saga de Plan vs. Zombies y obviamente vamos a conocer a nuevas plantas y zombies. Vamos a poder jugar contra otros jugadores alrededor del mundo en tiempo real para poder mejorar nuestra estrategia y nuestro mazo de cartas o también vamos a poder ir directo al modo competitivo para poder subir en los rankings globales. y bueno chicos y chicas espero que les haya gustado nuestra selección de los juegos móviles que les recomendamos este mes los invitamos a que lo descarguen y los disfruten con su DATLT de Movistar y por supuesto que nos manden sus opiniones cuando lo descarguen los prueben si les gustó o no les gustó el juego. Y aquí les vamos a dejar la encuesta para que nos digan cuál de todos estos juegos que les recomendamos fue el favorito de ustedes. Y bueno chicos recuerden que también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en nuestra página web y por supuesto son bienvenidos a Mi Mundo Monster, me pueden buscar en todas mis redes sociales como Diana Monster con una S al final. Y aprovecho para mandarle saludos a Roy de parte del staff de... Yo soy un gamer en Puerto Rico que estuvo de cumpleaños así que Roy te mandamos un gran besito de parte del staff de Pixelbox acá en Panamá. Así que bueno chicos ahora sí me despido, les mando un gran besito recuerden suscribirse al canal, tenemos video todos los martes y todos los viernes. Me despido de ustedes y nos vemos en la próxima.